Previamente en My Little Pony... ¡Princesa Celestia! ¡Vinimos de inmediato! Necesito que porten los elementos de la armonía nuevamente. ¡Y detengan a Discord! ¡Los elementos no están! Cada pony debe jugar o se acabará el juego. Y yo ganaré. ¿Nuestra amistad se acaba? ¿Con quién hablabas? Con ningún pony. Ningún pony en absoluto. ¿Qué? ¡Pinkie Pie! ¡Qué alegría verte! ¿Por qué? ¿Necesitan burlarse? ¿Qué les está pasando a mis amigas? Parece que podría esperarnos una gran tormenta clásica de caos. My Little Pony, My Little Pony. My Little Pony. Me preguntaba qué era la amistad. My Little Pony. Hasta que su magia me quisieron dar. Aventuras, diversión. Es fuerte y fiel. De gran corazón. Ser amable. Es la solución. La magia lo hace aún mejor. Porque es... My Little Pony. Y por siempre habrá una gran amistad. My Little Pony. La magia de la amistad. 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 Tiene la magia de la amistad. No sé. Y tú, ¿de qué te estás riendo? Ustedes, ponis, son lo más divertido que he visto en siglos. Pues, basta. Más vale que piensas antes de reírte de Pink. ¡Kipai! ¿Ah, sí? Pues, ¡ja, ja! ¡Basta! ¿No? ¡Ja, ja! ¡Basta! ¡No! El regreso de la armonía segunda parte. Oye, Rarity, ¿este diamante es tuyo? Twilight dijo que lo dividamos en seis partes, ya que... ¡Es de todas! ¡Inténtalo, canalla! ¡Es mío! ¡Es todo mío! ¡Chicas, ¿por qué están actuando así? ¡Tenemos que estar unidas! ¡Ja, ja! ¡Esto es bastante divertido! ¡Basta, Discord! ¡No estás jugando limpio! ¿No estoy jugando limpio? Tal vez no nos hemos presentado. Yo soy Discord, el espíritu del caos y la falta de armonía. ¡Hola! ¿Cómo encontraremos los elementos de la armonía si tú te llevaste al laberinto antes de poder llegar al final? ¡Uy, espera! ¿Creíste...? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué graciosa! ¿Creíste que los elementos estaban en el laberinto? ¡Giros y vueltas mi plan maestro trazaron! ¡Luego encuentre los elementos de vuelta en donde comenzaron! Yo jamás dije que estaban en el laberinto. Pero... pero... Sigue intentando, Twilight Sparkle. Tal vez la magia de la amistad pueda ayudarte. Ahora, si me disculpas, tengo algo de caos que desatar. ¡Leche con chocolate! ¡Odio la leche! ¡Uy! ¡Piensa, Twilight! ¡Pienso! Encuentra los elementos en donde comenzaron. ¡En donde comenzaron! ¡No toques mi gema! Yo estoy tocando tu gema, Rarity. ¡Ja, ja! ¡Y tú de qué te ríes! ¡Ay! Yo solo quiero ir a casa. ¡Un momento! ¡Casa! ¡En donde comenzaron! Los elementos deben estar en... ¡Ponyville! ¡Vamos, chicas! Estoy segura de que a esto se refería Discord. Si regresamos a la biblioteca, tengo un libro que puede darnos una pista. Buen chico, Angel. Mamá está muy orgullosa. ¡Guau! ¡Puedo ver mucho mejor ahora! ¡Guau! Lo hice a propósito. ¡Discord convirtió nuestros caminos en jabón! Bellísimo, ¿no creen? Esta es la nueva y mejorada Ponyville. Y estos son solo mis primeros cambios. Puede parecer divertido, pero no lo es. Imagínate la capital mundial del caos. No puedo imaginarme nada. Está oscuro. Bueno, espera unos minutos y lo verás a la hermosa luz del día, ¿o no? ¿Ponyville la capital mundial del caos? No si yo digo algo al respecto. Descuida. No lo harás. Muy bien, ya llegamos. Todas, por favor, por favor, pueden entrar. Por favor. Me niego rotundamente. Será un placer. ¡Odio las bibliotecas! ¡Rápido! ¡Tenemos prisa! Olvídalo, Twilight. Ya sé lo que tramas. En el instante en el que entrarás, que tu pequeño secuaz Spike venga por Tom. ¿Tom? ¡Eso no te va a funcionar! No vas a entrar sin eso, ¿verdad? ¡Bien! ¿Por qué hiciste eso, Fluttershy? Porque te veías muy apacible. Yo, eh... Cuidado, Twilight. Arruinará su hermoso acabado. Ay, por el amor de... ¿Twilight, qué sucede? ¿Por qué todas se ven tan... grises? No preguntes. Ayúdame a encontrar algo. Oye, Twilight. ¿Qué está empapado y despistado? Fluttershy, ya he tenido suficiente... Tu rostro. ¿Qué le pasa a las ponis? Spike, tú sacas lo peor de nosotras. Ay, no hay tiempo para explicar. Hay que encontrar la guía de referencia de los elementos de la armonía antes de que cierta poniaga algo que la mente. ¿Los elementos de la armonía? No sé exactamente qué libro es. ¡Lo encontré! Fluttershy, será mejor que me des ese libro. Ven por él. Oye, Applejack, dame ese libro. Yo no tengo ninguno. Pinky. Chicas. Deténganse ahora. Oye, ¿al menos sabes lo que robaste? No, pero si tú lo quieres, yo lo quiero. ¡Dame ese libro! ¿Dónde está? ¿Dónde está Rarity? Ni idea. ¡Me tiran! ¡Atrás! ¡Todos ustedes! ¡Este es mi libro! ¡Y voy a leerlo! ¡Atrás! ¡Los elementos! ¡Los elementos! ¡Estuvieron aquí todo el tiempo! ¡Es grandioso! ¡Ahora pueden derrotar a Discord! ¡Todo será como antes! ¿Lo ven, chicas? ¡Lo logramos! ¡Encontramos los elementos! ¡Juntas! Ni siquiera les importa, ¿verdad? ¡No! Ay, jamás pensé que podría pasar. Mis amigas se han convertido en unas necias. Collar, 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 collar y la gran corona. ¡Vamos, ponis, en marcha! Pero, Twilight, ¿no te falta alguna poni? No, está la mentirosa, la gruñona, la acumuladora y la ruda. Eso lo cubre todo. ¿Qué hay de Rainbow Dash? ¡Felicidades, Spike! Eres la nueva Rainbow Dash. ¡Ahora, vámonos! ¿Yo? Pero, ¿y si se entera que he estado suplantándola? Ay, eso no es bueno. ¡Qué pena! ¡Eres Rainbow Dash! ¡Ahora vamos a vencer a Discord para no tener que volver a hablarnos otra vez! ¡Sí! ¡Yujú! ¡Rápido! ¡Cuidado! ¡Ahí va, Tom! ¡Vaya, vaya, vaya! Veo que encontraron los elementos de la armonía. ¡Qué aterrador! Discord, ya descifré tu tonto acertijo. ¡Ahora prepárate! ¡Pues claro que sí! Evidentemente me superaron y ahora es momento de enfrentar mi destino. Estoy preparado para ser derrotado, señoritas. Disparen cuando estén listas. ¡Formación! ¡Ahora! Rainbow Dash, ven acá. ¡Muy bien! ¡Vamos a acabar con esto! ¿Qué sucede? Este funciona. El tuyo debe tener algo malo. ¡Yo odio los elementos de la armonía! ¡Ah! ¡Basura! ¡Mío! Lo siento, Twilight. Creo que mejor iré arriba a limpiar la biblioteca. ¡Buena suerte con todo esto! ¡Ups! Lo siento, Rainbow Crash. ¡Bravo, ponis! ¡Bravo! La armonía en ecuestria está muerta oficialmente. ¡Discord gana, Celestia falla! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es tu culpa que no funcionara! ¿Con quién estás hablando? ¡Con cualquiera de ustedes! ¡Todas ustedes! ¡Yo me voy! Mejor me voy también. Tengo nuevas amigas esperándome en la granja. Sí. ¿Qué me harta de ustedes, perdedoras? ¡Bien! ¡Váyanse! ¡Me da igual! ¡Yo tampoco las necesito! ¡Con amigas como ustedes, ¿quién necesita...? Enemigos. ¡Oh, mi estómago! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Twilight, tienes que ver lo que acabo de hacer! ¡Ach! ¡No tiene precio! ¡Ja, ja, 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 ja! Tranquila, Twilight Sparkle. Tienes que entrar en el espíritu del entorno. Después de todo, este es tu nuevo hogar. Ahora ya no. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Empaca tus cosas, Spike. Nos vamos. ¡No! Y no preguntes adónde porque aún no lo sé. Pero lejos de aquí. ¡No puedo moverme! ¡La princesa ha estado enviando eso! ¡Desde que volví aquí arriba! ¡Es que se detenga, por favor! Son todas las cartas que le he escrito a la princesa desde que vivo en Ponyville. Pero ¿por qué me las enviaría de vuelta? A las verdaderas amigas no les importa tu apariencia. Lo que importa es el interior. Una buena amiga es como un buen amigo. Y así como el camino cruza la floresta, siempre habrá un modo de atravesarlo. Lo mejor es ser honesta con una amiga. Cada Pony tiene una conexión mágica con sus amigos. Y si eres fiel a tu amistad, tu amiga también lo será. ¡Spike! ¡Spike! ¡Todo está claro! ¿No lo ves? Discord intenta distraernos de lo que es importante. Él sabe lo poderosa que es nuestra amistad y está tratando de evitar que lo veamos. ¿Recuerdas lo que dije el primer día que llegamos a Ponyville? Te dije que el futuro de Equestria no dependía de que yo hiciera amigas. Pero la verdad es lo contrario. Las amistades que he hecho desde que estoy aquí salvaron a Equestria de Nightmare Moon. Y ahora tienen que salvarnos de Discord. Es cierto, Spike. Tengo que luchar por mis amistades. Por ellas, por mí y por Equestria. ¿Por qué no mejor te quedas aquí a descansar? Yo me haré cargo del asunto de luchar por la amistad. Y traté de derrotar a Discord. Y ninguna de mis amigas hizo algo para ayudarme. Applejack, he venido a luchar por nuestra amistad. Ahora quieres luchar. ¿En dónde estabas cuando enfrenté a Discord? ¡Pensiona ya! Esta no eres tú. No eres una mentirosa. ¿Qué pasó? ¿Twilight? Ah, tuve una visión de nosotras peleando. Y no podía enfrentar la verdad. Así que dije mentiras. ¿Podrías perdonarme? Ya lo he hecho. ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Twilight! ¡Applejack! Tuve una horrible pesadilla. ¿Qué es lo que creen que hacen? ¡Aléjense de mi gema! ¡Aléjense! No hay que volver a hablar de esto. ¡Me volví, Gris! ¿Pueden creerlo? ¿Ah? ¿No está aquí? Sin Rainbow Dash no podemos usar los elementos. Podría estar en cualquier lugar. Jamás la encontraremos. ¡Claro que sí! ¿Por qué está allá? ¡Rainbow Dash! ¡Hola, chicas! Te hemos buscado por todas partes. ¡Qué lindo! Discord sigue suelto. Ayúdanos a derrotarlo con tu elemento. La lealtad. La lealtad es inútil. ¿Qué no han visto, Ponyville? ¡Es un desastre! ¡Me quedaré aquí en Cloudsdale, donde todo es asombroso! ¿Cómo es posible que crea que ese pequeño grupo de nubes es Cloudsdale? Así como él te hizo creer que esa roca barata era un diamante genuino. Creí que habíamos acordado no volver a hablar de eso. ¡Hora del plan B! ¿Bien, Fluttershy? Sujeta a Rainbow Dash y sosténla. Applejack me bajará con esta soga para usar el hechizo de la memoria en ella. ¡Entendido! ¡Ponyville es su problema, no el mío! ¡Vamos, Fluttershy! ¡Hay que atraparla! ¡Ponyville es sube! ¡Yah! ¡Agua, Jack! ¡Pinky! ¡Sí! ¡Te suponía que debías asegurar la soga! ¡Ups! Rarity, Pinky, resistan. ¡Ya la están frenando! Fluttershy, ¿serías tan amable de volar más rápido? ¡No puedo! Si no la alcanzas, Discord ganará. ¡Ese gran tonto malvado! ¡Muy bien, Applejack! ¡La última soga! ¡Aprovechala! ¡Suéltanme! ¡No las necesito, chicas! ¡Déjenme en paz! ¿Qué? ¿Qué sucedió? ¡Ah! ¿Cómo está Ponyville? ¿Dónde están los elementos? ¡Ah! ¿Detuvimos a Discord? ¡Qué bien! ¡Qué felicitaciones, Pinky! Tal vez es pronto para un abrazo grupal. El caos es una cosa maravillosa. No tan maravillosa como la amistad. ¡Ah! ¿Otra vez? ¡Así es! ¡No pudiste separarnos mucho tiempo! ¡Ah, Applejack! ¡No me mientas! ¡Yo te hice mentir! ¡Ah! 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 Algún día aprenderán. ¡Ah! 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 ¡Qué cursi! ¡Bien! ¡Adelante! Traten de usar sus pequeños elementos. ¡A mi enemigas! ¡Y rapidito, eh! ¡Me estoy perdiendo de un excelente caos! ¡Bien, chicas! ¡Mostremosle lo que puede hacer la amistad! ¡Espérenme! ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? ¡Ah! 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 ¡Gracias! Estamos reunidos aquí para honrar de nuevo el heroísmo de estas seis amigas que se enfrentaron al villano Discord y salvaron Ecuestria del caos eterno. ¡Gracias! ¡Gracias!